El Bonavista Apartments Barcelona ocupa un edificio típico del Example, en el barrio barcelonés de Quadratdor, a 1,5 kilómetros de la Plaza Catalunia. Ofrece alojamiento moderno con conexión wifi gratuita. Los apartamentos disponen de dos dormitorios, decoración moderna con suelo de parque y muebles de estilo contemporáneo. Además, cuentan con televisión de pantalla plana de 32 pulgadas, lavadora, utensilios de planchado y zona de cocina completamente equipada con hervidor, microondas y lavavajillas. El Bonavista Apartments Barcelona, el Example está ubicado en la esquina de la calle Enric Granados, cerca de una gran variedad de cafeterías, bares y restaurantes, y a un calle de un supermercado. Los apartamentos se encuentran a 5 minutos a pie de la parada de Metro B Diagonal, líneas 3 y 5, y a 250 metros de Provenza, donde está la línea de tren urbano FGC, que llega a la Plaza Catalunia en unos 5 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.